ECO 360 Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos nuestro Top 5 para esta noche. Hoy es 3 de diciembre del año 2014. En el Top 5, nos espiaban. Lo que mucho se comentaba, se confirma. Top 4, ANAM regresa. A partir del bloque 4 del Top 4, vamos a tener aquí en los estudios de ECO 360 a la administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente, Irei Endara de Eras. La ANAM regresa luego de 5 años en prácticamente ausencia. En el Top 3, Ambiente y Riqueza. En el Top 2, Agua y Energía. Y en el Top 1, Ministerio de Ambiente. Estos cuatro temas y muchos otros sobre esta importante institución, pero más allá de la institución, el ambiente. Hay tantos temas ocurriendo con respecto a la corrupción, que eso es lo que está mandando en materia de opinión pública y en materia de agenda informativa. Sin embargo, no podemos olvidar que hay un país allá atrás con muchas cosas importantes, entre ellas su política ambiental, que uno de los retos que tienen estos cinco años es recuperarla, rehacerla. Conversaremos con la administradora sobre esto. Recuerde que usted puede escribirnos a la arroba ECO TV Panamá a lo largo del programa, participar, interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y sus comentarios. Antes de hablar o entrar en el Top 5 sobre la denuncia contra el señor Garús y el tema del espionaje, no quiero dejar pasar por alto la entrevista que le hizo el periodista Álvaro Alvarado en Telemetro Reporta a el expresidente Ernesto Pérez Valladares, pero sobre todo un extracto de la misma que me llamó mucho la atención. Adelante. Pipo Virsi, que sí fue mi segundo vicepresidente, sí tiene como costumbre comercial. Pipo no es el banco de sangre, ¿no? Pipo tiene como costumbre comercial. Si tú tienes una necesidad y tienes algún bien, algún haber, Pipo te presta la plata. Pero te pide al mismo tiempo que ese bien, tu casa o el carro o el apartamento o lo que sea, se lo pongas a su nombre. Y al final del día te presta el 70 o el 80% de lo que vale esa propiedad o ese bien. Y si tú no le pagas, ya está su nombre. No hay que ir por remate, no hay que ir a hacer nada. Claro, en ese tipo de transacciones, usualmente tú no cobras interés. Porque tú lo que estás casi, casi es comprando un bien, una finca, con un valor de descuento del 20% o del 30%. La pregunta, si este fue el mecanismo, la costumbre comercial de Pipo Virsi, según la versión de Ernesto Pérez Valladares, quien lo conoce y fue, obviamente tuvo una relación en la nómina y en el gobierno, como presidente y vicepresidente respectivamente, imagínese que el préstamo a Mocada Luna fuese como lo explica Pérez Valladares, era la costumbre de Pipo Virsi. Yo me pregunto, ¿qué habrá puesto el magistrado separado, Mocada Luna, entonces a nombre de Pipo Virsi? Si es que esa era la forma de operar estos préstamos. Porque hasta ahora, hasta donde sabemos, en las investigaciones, no ha salido ninguno de los bienes, apartamentos, etc., a nombre de Pipo Virsi. Entonces, o se puso algo a favor de Pipo Virsi, o era otra cosa que todavía no conocemos, o eran influencias, o era un préstamo que simplemente no se le cobraban intereses, como aquí hemos dicho y hemos analizado, intereses que por lo bajo hubiesen ascendido a 270 mil dólares en un periodo de 20 años. Es decir, un regalo de 270 mil dólares de un empresario a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que veía causas relacionadas con el empresario. Vamos ahora al tema del bloque número 5. Nos espiaban. No sé qué es más grave sobre la noticia, la denuncia, contra el señor Garuz, que era el jefe del Consejo de Seguridad bajo la administración de Ricardo Martinelli. No sé qué es más grave. Que se haya utilizado el PAN para comprar, en 13 millones de dólares, un equipo para espionaje. El PAN, Programa de Ayuda Nacional, que fue creado para ayudar a los ciudadanos, se utiliza para comprar un equipo que sirve para interceptar comunicaciones. Eso por un lado. Ahí vemos en pantalla la fecha a través del PAN y el nombre de la empresa a la cual se adquirió el equipo. No sé qué es más grave. Si esta adquisición a través del PAN, escandaloso el monto de 13 millones de dólares. O si es más grave que apareció el contrato mediante el cual se adquirió el equipo, pero no apareció el equipo. Y en eso se basa la denuncia. De que este bien que pertenece al Estado, según los documentos y según los testimonios de quienes trabajan en el Consejo de Seguridad, no aparece. Y por eso la denuncia contra el señor Garuz. ¿Quién se lo llevó? ¿Dónde está? ¿Y para qué lo están usando ahora mismo, si es que se está utilizando? Ha sido denunciado por delitos contra la administración pública, por su sucesor en el cargo en el Consejo de Seguridad. Como bien lo reportaban los medios de comunicación hoy, una denuncia penal contra el exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz, por la supuesta Comisión de Delitos contra la Administración Pública, fue interpuesta ayer ante la Fiscalía Primera Anticorrupción por el señor Rolando López Pérez, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad. Pero tal vez más grave que las dos primeras cosas, haber utilizado el PAN, que no es para eso, haber pagado 13 millones, haber sustraído el equipo, es comprobar que se estaba utilizando para interceptar comunicaciones de particulares. Es decir, espionaje alejado de la función de inteligencia que todo Estado debe tener para combatir el crimen. Aquí se estaba utilizando equipo para agarrar información de manera confidencial, sin que las personas se dieran cuenta de sus computadoras, como bien lo declara el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, para sacar información. ¿Información para qué? Información que no en una sola ocasión, y no en pocas ocasiones, era utilizada para tuits que se enviaban desde las cuentas del mismo presidente de la República, Ricardo Martinelli, allegados del gobierno, los llamados gladiadores, e incluso para columnas de glosas en los diarios de Editora Panamá América S.A. de PASA, e incluso a veces para noticias, de estos periódicos. Eso es un derecho humano. Interceptar las comunicaciones de las personas es un delito muy grave. Y ojalá esta investigación llegue hasta donde tiene que llegar autores materiales y autores intelectuales. Tenemos el texto del artículo que identifica cuál es el delito por el cual se presenta la denuncia, perdón, la denuncia de manera específica. Artículo 388 del Código Penal del servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma, dinero, valores o bienes cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será sancionado con prisión de 4 a 10 años. Importante también mencionar que la denuncia incluye una solicitud de medida cautelar, en este caso la detención preventiva. Lo quiero dejar hasta ahí, este tema va a seguir dando que hablar, lo vamos a seguir analizando, pero si esto estaba ocurriendo tal como se dice, esto lo hacía el señor Garus solo. Esto lo hacía el señor Garus por instrucciones de alguien. Estos reportes a manos de quién iban y para qué se utilizaban. Si esto llega hasta el final, definitivamente tiene que llegar a donde quienes estaban dándole las instrucciones a él. Y el jefe directo era el presidente de la República. En un Consejo de Seguridad que recuerdo, y con esto cierro, recuerdo que el Consejo de Seguridad allá por 2009, cuando se estaba planificando todo, fue sacado, fue modificada la estructura del Consejo de Seguridad que en aquella ocasión estaba compuesta por varios ministros y el presidente de la República para que solamente estuviese compuesto por el presidente de la República y el ministro de la Presidencia. En ese entonces, Jimmy, papá Demetrio. Al regresar, tenemos en ECO 360 a la administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente, Mirei Endara de Heras. Vamos a estar hablando de Anam Regresa, Ambiente y Riqueza, Agua y Energía, Ministerio de Ambiente. Ya volvemos. ECO 360